Pequeño toma un mazo al ver lo que padrastro hacía con su mamá. Lo que hizo luego fue impactante. El pequeño Miguelito de ocho años de edad se encuentra durmiendo en su recámara después de un arduo día de clases, cuando de pronto sufre un sobresalto producto de un sorpresivo ruido que interrumpe su apacible sueño. Piensa que éste procede desde el exterior de la casa, así que la curiosidad lo lleva a levantarse para observar a través de la ventana lo que está ocurriendo. Pero nada llama su atención. Cree que sólo se trata de una pequeña pesadilla. Por lo tanto, decide volver a su cama para continuar con el descanso. Sin embargo, cuando se dispone a cerrar sus ojos nuevamente, siente un extraño sonido. Esta vez presta atención, agudizando sus oídos, y al hacerlo, logra reconocer una voz masculina y otra femenina discutiendo entre sí además de evidentes crujidos de madera. —¡Ese grito es de mi madre! —exclama con preocupación al identificar uno de los sonidos, y enseguida corre hacia la alcoba de su progenitora, lugar desde donde proceden esas descontroladas voces. Luego abre la puerta y encuentra al padrastro con un cinturón en la mano encima de su mujer, quien tiene evidentes marcas en su espalda dejadas por la larga tira de cuero. Al contemplar la escena, Miguelito se pone sumamente furioso. —¿Qué le estás haciendo a mi mamá? ¡Ahora aprenderás a no tratarla mal ni a ella ni a ninguna otra mujer! El infante se remanga, cierra fuertemente sus puños y corre encolerizado hacia el adulto, dispuesto a darle la paliza de su vida. —¡Alto! ¡Hijo mío! Con Julián solo estamos divirtiéndonos. Al escuchar esto, el pequeño detiene su carrera y con gran asombro pregunta. —¿Divirtiéndose? ¿Cómo van a estar divirtiéndose si estaba encima tuyo, dándote con su correa diestra y siniestra? —¡Miguelito! ¡Hijo mío! Lo que acabas de ver no lo comprenderías por más que te lo explicara, ya que a tu edad eres un inocente aún. Por ahora solo te puedo decir que con Julián no estamos haciendo nada malo, todo lo contrario. Nos estamos entreteniendo con juegos íntimos que tienen como fin fortalecer aún más el amor que nos tenemos. —¿Qué me estás diciendo? —Tranquilo, Miguelito. Cuando seas mayor ya comprenderás a qué me estoy refiriendo. Lo único que debes saber por ahora es que yo me encuentro bien. Por lo tanto, puedes volver a tu dormitorio. No te preocupes por mí. —El infante da media vuelta y regresa a la habitación, no sin antes entregarle una furiosa mirada a su padrastro, quien ha permanecido inmóvil y en absoluto mutismo desde que el menor entró a la recámara. Ya en su habitación, el menor no logra conciliar el sueño. Es evidente que las palabras de su progenitora no lograron convencerlo. —Es obvio que si estuviera mi padre, esto que acabo de presenciar nunca hubiera ocurrido. —Piensa el infante. —Oh, papito, ¿por qué te fuiste tan pronto de este mundo? —Te extraño mucho. —Sólo me dejaste tus bellos recuerdos, algunas fotografías y todas tus herramientas de albañil. —Con estas cavilaciones en torno a su difunto progenitor, el menor finalmente logra dormirse. —En la mañana, Miguelito debe asistir a la escuela y, como viene sucediendo desde que su padrastro se fue a vivir con él, o sea, hace dos meses, es este último quien lo va a dejar al establecimiento educacional. En el trayecto, el pequeño no le dirige palabra alguna, pues fresca está en su memoria el episodio ocurrido durante la noche. Estos pensamientos que tiene el infante pronto se ven interrumpidos por los cordiales saludos y agradecimientos de las personas que van apareciendo en el camino. —Buenos días, vecinos —dice uno de ellos y luego añade. —Don Julián, quiero darle las gracias por haber ido a mi casa para arreglar la cocina. Déjeme contarle que está funcionando a la perfección. —Buenos días, vecino. Avíseme si se presenta un nuevo problema, pues iré de inmediato. Recuerde que estoy para servirle. Dice por su parte el padrastro de Miguelito con una radiante sonrisa. —Buenos días, vecinos —saluda a otro y luego agrega. —Don Julián, quiero agradecerle por haberme arreglado mi automóvil. Este no ha presentado ningún desperfecto técnico, pero ahora tengo problemas con mi lavadora. ¿Sería tan amable de ir a verla cuando tenga tiempo disponible, por favor? —Buenos días, vecino. Esta misma tarde iré a revisar su lavadora. Responde el padrastro. —Hola, don Julián. Julián, quiero darle las gracias por haber llevado el día de ayer a mi hija al colegio. —Hola, querida vecina. Lo hice encantado. Elianita es una niña muy simpática. —Uy, vecino. Ella a usted también lo encontró muy simpático y tierno también. —Como se puede apreciar, Julián es atento, cariñoso y servicial. Un hombre muy respetado por la comunidad. Con tales características, a Miguelito no le queda más que dudar de lo que piensa sobre él, pues las personas constantemente le agradecen sus favores, no solo hoy, sino también los días anteriores. El pequeño ahora piensa que su madre tiene razón y que la conducta de anoche correspondía a juegos íntimos que él, debido a su temprana edad, aún no comprende como otras tantas cosas. Sin embargo, hay algo en su corazón que no lo tranquiliza. Esa noche, después de un ajetreado día escolar, Miguelito se acuesta a descansar, quedándose dormido enseguida. Se nota que está disfrutando de su plácido sueño, en donde por algunos instantes logra identificar a su padre como el mono de trabajo que usaba, sus botas, sus botas, guantes y cascos, es decir, con su clásica vestimenta de albañil. El infante disfruta de esa imagen, pero ésta se desvanece con un repentino sonido que lo despierta. Ante esta situación, se levanta de la cama para prestar atención, y al igual que la noche anterior, reconoce la voz de la madre y el padrastro, ahora sí que está seguro de que discuten, y además confirma que otro de los sonidos corresponde al rechinar de maderas. Sin pensarlo dos veces, de inmediato se dirige hacia la alcoba de su madre, y a medida que se va acercando, unos fuertes jadeos reemplazan a las palabras. Cuando llega a la puerta, la encuentra cerrada con pestillo, así que toca, toca y toca. ¡Abran! ¡Abran! exclama el menor con rabia. ¡Abran enseguida! Al escuchar los gritos de Miguelito, la madre lo obedece, y asoma la cabeza por la puerta con los cabellos completamente enmarañados. ¿Qué sucede, hijo mío? Mamá, escuché claramente cómo ese hombre te está haciendo daño, y esta vez no me digas que es un juego, porque estoy seguro de que no es así. Miguelito, anoche te dije que lo que hacemos con Julián es solo una forma de entretención, cuyo objetivo no es más que fortalecer nuestra relación. Por más que te lo explique, tú no lo entenderías, pero el tiempo te dará la respuesta. Así que, mi pequeño amado, puedes volver a tu recámara a dormir tranquilo. ¿Y por qué estás despeinada de esa manera? Es como si te hubiera jalado de los cabellos con rabia. Es solo parte del mismo juego, Miguelito. Ahora, vaya a descansar, pues recuerde que mañana debe ir al colegio. Con Julián trataremos de no hacer demasiado ruido. Buenas noches. El chico regresa a su habitación y con dificultad logra dormir. A la mañana siguiente, se repite lo mismo que los días anteriores. Es decir, Julián va a dejar a su hijastro a la escuela, y en el camino todo mundo lo saluda, en especial al adulto, a quien incluso le ofrecen obsequios debido a sus especiales atenciones. Juliancito, más tarde pase para mi casa, a retirar un trozo de carne que le tengo para este fin de semana. Celebre con su esposa y Miguelito. Le dice un vecino. Don Julián, tome este aparato móvil de última generación. Se lo compré a usted como agradecimiento a las constantes atenciones que ha tenido con nuestra familia. ¿Para qué se fue a molestar? Si la ayuda que yo entrego solo es de buen corazón. No pido nada a cambio. Dice Julián, ante cualquier ofrecimiento. Mientras, Miguelito, quien duda del comportamiento de su padrastro, lo mira con recelo. Las semanas transcurren y los incidentes suceden con cierta frecuencia, pero la madre siempre tranquiliza a su hijo, pese a que ésta empieza a presentar moretones en brazos y piernas. Una noche, mientras Miguelito piensa en la relación de su madre con comprensibles contradicciones, pues ese hombre, a quien todo el mundo respeta, ¿cómo podría hacerle daño a la mujer que ama? Al pequeño le gustaría creer pronto para entender el comportamiento de los adultos. Un día trató de averiguar por medio de Internet la causa de estas conductas, lo cual lo llevó a consultar términos como masoquismo, pero no entendió casi nada de lo leído. Por ende, no siguió recurriendo a ningún tipo de información y definitivamente concluyó que más adelante obtendría una satisfactoria respuesta. No obstante, esto aún no logra tranquilizarlo, menos aún con los moretones que tiene su progenitora. Con este tipo de cavilaciones, poco a poco va cayendo en el sueño, pero una vez más escucha a su madre, y en esta ocasión con mayor claridad que nunca. ¡Ayuda! ¡Por favor, que alguien me ayude! Miguelito da un salto desde su cama y corre raudamente a la alcoba de la mamá. Gira la manilla para entrar, pero se da cuenta que está con el pestillo. ¡Ayuda, por favor! ¡Que alguien me ayude! Continúa gritando la madre con un volumen tan elevado que de seguro fue escuchado por gran parte del vecindario. ¡Abran! ¡Abran! exclama el menor desesperado. ¡Abran enseguida! ¡Hijo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ay! ¡Ay! El pequeño da fuertes empellones contra la puerta, sin embargo, no logra abrirla. Debido a su frustración, se encuentra totalmente exasperado. Lamentablemente, esto nubla sus pensamientos y por unos minutos no sabe qué hacer. Pero de pronto, se viene la imagen de su difunto padre a la mente y corre como nunca antes ha corrido hacia la bodega. Cuando llega a esta, la abre, se dirige hacia la caja de herramientas que dejó el albañil y saca un mazo. Entonces, da media vuelta y a toda velocidad, alzando el martillo con ambas manos, destruye la cerradura de la puerta y logra abrir esta. Al entrar en la alcoba, encuentra a su padrastro dando un fuerte maltrato a la mujer. Entonces, Miguelito le propina un certero mazazo en la cabeza, dejándolo tumbado en el suelo, completamente inconsciente. Madre e hijo se abrazan y en ese preciso momento se presentan las autoridades del orden público, quienes fueron alertados por los vecinos que escucharon los fuertes gritos de la mujer. Muchas gracias por haberme salvado la vida, hijo mío. Mamita, exclama el pequeño llorando de emoción. ¿Por qué me dijiste que solo eran juegos los que llevabas a cabo con ese hombre? Miguelito, perdóname, pero ante el fallecimiento de tu padre, no supe cómo actuar contigo. No quería que te quedaras sin esa figura masculina y decidí establecer una relación con Julián con el fin de formar una familia ejemplar para ti. Por eso oculté el lado oscuro de él. No obstante, no pudo hacerlo, pues ese hombre realmente es un malvado. A los pocos minutos de ocurrido el hecho, Julián recobró el conocimiento y fue arrestado por los oficiales. Al llevarse a cabo el juicio, se le dio una sentencia consistente en 20 años de prisión. Con el transcurso del tiempo, la madre de Miguelito conoció a un buen hombre y juntos formaron una linda familia en donde nuestro pequeño gran héroe creció protegiendo a su hermanita. Hoy Miguelito es un eximio albañil, igual que su padre, quien desde el cielo lo cuida junto al Dios Todopoderoso. Amigos, hasta acá llega nuestra historia. ¿Qué les pareció? ¿Cómo encontraron la actitud de la madre, el padrastro y Miguelito? ¿Conocen algún caso similar? Los invitamos a comentar este video, darle like y compartirnos. Muchas gracias por apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia y que Dios los bendiga hoy y siempre. Y esa es la historia del día de hoy. Muchísimas gracias por verla. Recuerden que siempre deben tener mucho cuidado qué personas meten a sus casas, sobre todo cuando tienen niños pequeños. Regálanos un like, suscríbete y comparte este video con todos tus amigos y familiares. Hasta la próxima.